Érase una vez, un segmento donde viajamos a través del tiempo para recuperar algo que una vez fue trending topic en la vida de todos y hoy en día probablemente lo encontramos en una cápsula de tiempo enterrada en el patio de tu querida abuelita. Y hoy viajamos a los noventa para recuperar... ¡Ghostbusters! Hace un día escuchamos que muy pronto veremos un remake de una de las mejores películas más icónicas de todos los tiempos, Ghostbusters, o mejormente conocida aquí como Los Cazafantas. Nos enteramos de que Jason Reitman dirigirá y coescribirá un nuevo film de esta franquicia y la historia seguirá a las dos películas originales saltándose del reboot comercial, bueno, o controversial, mejor dicho, que se hizo en el 2016 cuando intentaron hacerlo con un elenco de mujeres. Pero algo muy interesante es que Jason Reitman es hijo del director de las películas originales de Los Cazafantasmas, Ivan Reitman. Su papá, señores, lo ayudará como productor de la película, así que podemos esperar que sea bien fiel a la original. Ahora estamos hablando, bueno, y Jason Reitman anteriormente dirigió las películas Tully, Up in the Air y Juno. Si no han visto el teaser trailer que salió de la película nueva, tienen que salir corriendo a verlo. Si están sentados en la computadora, Google it. Aunque por favor no lo hagan literalmente, ok, no salgan corriendo literalmente. Aunque no se emocionen demasiado, ya que la película no saldrá este año, se espera para ser lanzada en algún momento del 2020. Bueno, desde el año pasado venimos viendo los trailers de Lion King y Aladdin, o sea que creo que... Exacto. Otro dato interesante es que esta película no será una película de época, o sea, la historia no sucederá en los años 80 o 90, tal como vemos en la serie como Stranger Things, sino que la historia estará situada en la época actual. Imaginen cómo podría darse todo esto, o sea, veremos fantasmas con forma de celulares, nos perseguirán una aplicación embrujada, quién sabe. Mira, interesante, por lo menos está diferente. Bueno, y recordemos que la trama original trataba sobre un grupo de físicos, físicos, sí, y doctores que crearon unos aparatos que podrían capturar y almacenar todos los fantasmas sueltos de la ciudad de New York. Pero algo sale bastante mal y los cazafantasmas tienen que salir a solucionarlo. A mí me encantan esos mímites porque me dan una gran excusa para ir a ver la película original y me traen viejas memorias. Así que véanla desde ahora con sus amigos, sus padres. Yo creo, la de las mujeres yo creo que sí, les salió gratis. Y si tienen un pana o una amiga que nunca la ha visto, bueno, mucho mejor. Bueno, pues eso fue todo por este Era Sí Una Vez. Que se recuerden, si tienen miedo, ¿quién vas a llamar? ¡Ghostbusters! Yo le voy a leer en español. Yo sé que te lo voy a leer en español. ¡Ghostbusters! Vean que los cazafantasmas saldrán a cazar a la monja. De seguro. No, mi hermano. Es una versión moderna, o sea que pueden aparecer estos que son... Los fantasmas de ellos dan un ching de risa. Yo no me meto con la monja. No, 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 yo tampoco, yo tampoco. ¿El payaso? ¿El payaso de Ed? ¡No! ¡I'm all set! No. Digo, Ed. No quiero, no. Muy medosa, no te imaginas. No duermo por 10 años, o sea, grave. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué fuerte! Señores, ¿qué viene por ahí? ¡Oh! Como siempre... Cash Money. ¡Yes! Every day, baby. Every single day. Señores, tenemos un número aquí seleccionado en cabina. Si llaman y pegan ese numerito, se lo llevan instantáneamente en cash. ¿Ya? ¿Ya estoy acelerada? Y es hoy, es hoy, es hoy. A menos que llamen un montón de personas que no estaban anotando el rango. ¿Ahí? Si estaban anotándolo, señores, aunque no hayan llamado, pero si estaban anotándolo, ustedes saben que ese dinero se va hoy. Tienen un chance alto, alto. Así que a llamar desde ahora al 809-289-0100, bueno, no sé, a lo mejor Alain tumba todas las llamadas. Estamos antes de empezar el segmento. Pero si quieren, llamen como quieren. Ok, no importa, pueden escuchar la espera. Exacto. Vámonos con musiquita y volvemos con más aquí en The Morning Bid. Vamos arriba. Oh, a brillo de mí.